Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Lucerito mañanero ilumina mi sereno Lucerito mañanero ilumina mi sereno Si me veo, si me veo, voy camino de Belén Si me veo, si me veo, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me veo, si me veo, voy camino de Belén Si me veo, si te veo, voy camino de Belén Toqui, 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 toquita Apúrate mi burrito, tú ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero, el camino de Belén Con mi burrito sabanero, el camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, tú ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero, el camino de Belén Con mi burrito sabanero, el camino de Belén Pues mis amigas y mis amigos, les deseo una muy feliz Navidad Que se pasen en compañía de sus seres queridos De todos los que los aman, una Navidad muy bonita Pero también cuidándonos, cuidándose, cuidándose su salud Que este final de año, estas fiestas de Navidad Nos recuerden siempre que en nuestras vidas En esas noches que a veces pasamos como personas y como humanidad Pues hay una luz, brilla una estrella Brilla la esperanza y espero que brille en tu vida En mi vida, en la vida de todos en este mundo por supuesto Y que este 2021 nos traiga esperanza Nos traiga más arte, nos traiga alegría, retos y salud Desde acá te mando un fuerte abrazo Te deseo lo mejor, que pases una muy feliz Navidad Y ya lo sabes, tu mejor dibujo Es el próximo Te deseo lo mejor, que pases una luz Y ya lo sabes, tu mejor dibujo Y ya lo sabes, tu mejor dibujo